Por el incremento del COVID-19 en el municipio de Arauca, la administración municipal dará nuevas medidas. Esta vez el toque de queda será desde las 12 hasta las 5 de la mañana y seguirá el pico y cédula. Luego de un consejo de seguridad extraordinario por el aumento del COVID-19 en el municipio de Arauca y donde el 28 de abril se realizará una protesta pacífica en contra de la reforma tributaria, la administración municipal de Arauca tomó algunas medidas. El consejo de seguridad tuvo dos aspectos importantes. Tratamos dos aspectos muy importantes que conciernen a la población del municipio de Arauca. Es el día de mañana que hay un paro nacional convocado por diferentes fuerzas y el trabajo coordinado con la Fuerza Pública y Policía Nacional de cómo vamos a garantizar el derecho que tienen las asociaciones, las agremaciones, la población civil a protestar, a marchar, pero de manera pacífica y de manera respetuosa. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que el informe entregado por la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca es que se ha incrementado el contagio del COVID-19. Y el otro aspecto importante es que a la solicitud de la Unidad Administrativa Especial de Salud se incrementaron los casos de COVID en el municipio, se incrementó la ocupación de las UCI en el hospital San Vicente de Arauca. Estamos en una capacidad del 60%. Esto nos implicó hacer este Consejo de Seguridad y tomar decisiones como Administración Municipal. ¿Qué nos recomienda el Ministerio del Interior para esta ocupación del 60% de capacidad hospitalaria? Es el pico y cédula de lunes a viernes, como todos conocíamos, números pares, cédulas pares, y los fines de semana, pico y género, sábado las mujeres, domingo los hombres. El burgomaestre anunció que se implementará el toque de queda en el municipio de Arauca a partir de hoy. Importantísimas estas medidas para que ya empecemos a tomar conciencia para respetarlas porque son las directrices que nos da el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta, repito, que están incrementando los casos del municipio y la ocupación de nuestra capacidad hospitalaria. Importante también que va el toque de queda desde la medianoche, todos los días, hasta las cinco de la mañana del día siguiente. Las autoridades del municipio de Arauca iniciarán una serie de operativos con el fin de hacer cumplir estas medidas tomadas por la Administración Municipal por la pandemia del COVID-19.